La escasez de agua, las desapariciones, feminicidios y la ola de violencia que azota el estado de Nuevo León le están cobrando factura al gobernador Samuel García. Tanto así que mire cómo lo agucharon maestros en un evento que se dio lugar en la Arena Monterrey donde supuestamente Samuel García era invitado especial. Un invitado especial de parte de nuestro alcalde nos acompaña el doctor Samuel García Cedepúlveda, gobernador del estado de Nuevo León. La pedaglia de mérito docente, profesor Humberto Ramos Lozano. El caso Devany destapó la posible red de tratas que opera en el estado de Nuevo León ya que gracias a que se estaba buscando esta chica pues se encontraron a otras tantas lamentablemente ya sin vida. A este caso de Devany Escobar se une el de Yolanda Martínez donde su padre, ah, con lágrimas en los ojos, dicho pues que él no tiene redes sociales, que no sabe cómo hacer masivo o viral como en el caso de Devany, el caso de su propia hija. Con lágrimas en los ojos se ha quejado de que no tiene dinero para iniciar una búsqueda de manera independiente ante la nula respuesta por parte de la fiscalía del estado. Mientras el papá de Devany, don Mario Escobar, está exigiéndole a la empresa Alcosa, pues entregue los videos de seguridad que faltan. Él refiere que esos minutos son cruciales y son claves para realmente saber qué fue lo que pasó con su hija. La empresa solamente dice que se perdieron esos videos. Imagínese usted la importancia o la magnitud para una empresa que se dedica a la transportación terrestre que no pueda tener sus cámaras funcionando, ¿no? Y eso es algo con lo que debe operar para siempre. Miren, aquí todas estas inconsistencias en los casos, por ejemplo, en el de Yolanda Martínez, muchos alegan cómo es posible que ella se fuera sin dar explicaciones porque el gobernador ha dicho que ella se fue de su casa a consecuencia de la violencia intrafamiliar. Se sabe y como ustedes me lo han comentado aquí en sus opiniones, pues ella tiene una hija, una hija que no pudo abandonar así tan fácilmente, si es real lo que el gobernador indica y que desapareció esta chica, más bien que se fue de su casa, eso es lo que dice, por la cuestión de los problemas de violencia intrafamiliar. Dice, mientras don Gerardo se toca el pecho visiblemente afectado, las consignas son, ¿qué quieren? Que reventemos el Estado, fiscales corruptos, todo ello, ante la falta de los resultados por parte de la Fiscalía de Nuevo León en la búsqueda de Yolanda Martínez Cadena. Prácticamente ese señor, con el único apoyo que cuenta, pues es de estas chicas, de los colectivos feministas que han estado con él porque las autoridades, esa respuesta le dieron que su hija se fue de su casa por la violencia que vivía, acusando, según declaraciones de las autoridades, que hay un tío, hermano de la mamá, que pues estaba amedrentando a esta chica. Ya no me da miedo por mí, me da miedo por mis hijos. Ya no me da miedo ni siquiera. Ya, o sea, ya estamos cansadas, ya estamos sartas. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? ¡Que reventemos el Estado! ¡Están corruptos! ¡Adiós corruptos! Y es que a estas alturas, en torno al caso de Evany y ahora el de Yolanda, pues es tan evidente que ya habría por lo menos alguna renuncia. Si fue la del fiscal o el secretario de Seguridad, el gobernador, pues ahí está la revocación de mandato y que estepan los ciudadanos que pueden hacer uso de este ejercicio, ¿no? Decenas de manifestantes encabezados por el padre de Yolanda Martínez les tomaron la calle Zaragoza para dirigirse a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia. ¡Esta es su lucha! De los pocos avances de investigación que se han dado en el caso de Eolanda... ¡Esta es su lucha! 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 Pues ante la esperanza de que a Yolanda se le encuentre con vida, el gobernador Samuel García le mandó un mensaje y le dijo que regresara a su casa porque el gobierno del estado la estaba protegiendo. Pero a la que no protegieron, a la que ya se sabe, pues el desenlace fatal que tuvo, pues fue a esta chica Devani, que ahora a través de las redes sociales está circulando, pues este audio que se habla es de una persona anónima que participó en este desenlace tan cruel de esta chica Devani. Él asegura que incluso él o ella, porque le distorsionan la voz, asegura que les dieron un pago a cambio de guardar silencio y que, pues me imagino yo que con la culpa el remordimiento ya no tuvo otra opción esta persona más que confesar y pues que esto se haga viral. Repito, no es un audio oficial, digamos, que ya tenga la fiscalía en su poder, circula, repito, a través de las redes sociales, pero vamos a escucharlo porque aquí relataría realmente cómo fue que le dieron fin a esta chica Devani. Por esta declaración se intuye que es una persona que trabajaba en el motel Nueva Castilla, probablemente alguien de la recepción, alguien que trabajaba ahí de misceláneo en la limpieza, vaya usted a saber. Donde estaban esperados dos clientes que ya conocíamos. Ella no permaneció ni diez minutos en el cuarto. Cuando sale corriendo, se dirige a la salida del hotel. Ahí los dos tipos salen tras ella y le ingresan de nuevo a la habitación. Cerca de una hora, estuvo adentro. Nos piden que ingresemos al cuarto, nos llaman. Realmente yo pensé que necesitaban algo, pero en realidad ella ya estaba sobre la cama de brazos abiertos. No se movía ni respiraba en esa situación. Se respiraba. En ese momento, Gustavo Soto nos pide que le ayudemos a bajar el cadáver. Menciona el nombre de Gustavo Soto en el que en redes se ha tenido esa versión del mentado jaguar, que las amigas le pusieron en charola de plata a Devani, a ese hombre. No porque ellos no podían hacerlo, sino para que fuéramos cómplices. Temiendo por mi vida, ambos temiendo por nuestra vida, hicimos lo que nos pidieron. La enredamos en una sábana y la bajamos. Nos dirigimos a un auto donde la subieron. La enredamos en una sábana y la bajamos. Nos dirigimos a un auto donde la subieron. De ahí, cuando la subimos a otro, ellos se dirigieron a menos de media cuadra, donde ingresaron en la compañía de transportes. Ahí nos obligaron a meterla en un tambú. Esto revelaría el por qué, precisamente, según alega el papá de Devani, don Mario Escobar, faltan esos fragmentos, minutos cruciales, que no entregó a la fiscalía en videos la empresa de transportes Alcosa. Cuadraría parte de esta versión. Vamos a seguir escuchando. De productos perecederos, ahí ella permaneció. Ahí permaneció su cuerpo todos los días que le estuvieron buscando. Hasta el día en que nos llamaron para que ayudáramos a transportar ese tambo e ingresarla dentro de la cisterna. En ese momento, nos llamamos para decir que salían olores pétidos de la cisterna, que fue cuando vinieron las autoridades y sacaron el cadáver. Esto cuadraría con versiones, por ejemplo, del periodista Mafián TV, donde decía cómo es posible que estuvo ahí él documentando, hay grabaciones, están las evidencias, y él no percibió este olor dentro del hotel. Y la propia gente que estuvo ayudando a Don Mario en la búsqueda lo dice. Me da coraje ver lo que quieren hacer con el caso de Devani Escobar. Muchas personas estuvimos en la esquina del motel día tras día para apoyar a los familiares en la búsqueda. Ya habíamos checado en ese motel, Devani no estaba ahí. A Devani la plantaron. Es parte, precisamente, de estas versiones. Luego se destapa esa cloaca de la posible trata de personas que estaría encubriendo el propio gobierno de Nuevo León. Y recordemos que las amistades de la primera dama y del gobernador dejan mucho que desear. Aquí le escribe Gustavo Rocha. Oye, Samuel García, ya, güey, al Chile de regio a regio. ¿A quién quieres proteger? Vale más ese canijo que tu carrera política y que la vida de Devani y exige justicia para esta misma. Y es que esta situación desvió un poquito lo que ya veníamos platicando, amigos. Esta amistad demasiado peligrosa que lleva la esposa de Samuel García con Manu Vaquita, que ya fue detenido por presuntamente ser el responsable de haber acabado con la vida del ex gobernador Aristóteles Sandoval. Dice Isra, terrible relación de la maña con los mañopolíticos. Movimiento Ciudadano está metido hasta las manitas en asuntos de calibre oscuro. La esposa de Samuel García, su dirigente, Dante Delgado, Enrique Alfaro y toda la caterva que lo cubren. ¿Por qué? Porque aquí presumían de una amistad. Este es un video donde hablan de que tiene su departamento, que los está esperando. Mariana hasta platica incluso de su familia. No. Bueno, yo era un departamento ahí. Él es Manu Vaquita, recién detenido. Yo sé. Por el caso de Aristóteles Sandoval. Así que aquí los espero. Pronto te lo prometo, nada más que pase esta pandemia. Te mando un beso, le mando un beso a tu esposa. Un abrazo. Espérate, espérate. A ver. Un abrazo mejor. A ver, también los hombres queridos se dan besos. Bueno, yo le digo, Samuel, qué malo, le mando un beso. Esa es la última oportunidad. ¿Son de Monterrey? Sí. Te lo dije. Ahí le vamos a dejar lo que quería es poner en evidencia precisamente pues que sí se llevan, sí se conocen, sí hay un vínculo más allá de una primera dama que ande mandando saludos a un personaje de estos, ¿no? Pero como siempre, su comentario es el más importante. Déjeme saber su postura referente a esta información. Yo le agradezco como siempre que me haya acompañado hasta este momento del video. Los invito también a suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Mi nombre es Ceci Villalpando. Les mando un beso, un abrazo bien fuerte donde quiera que se encuentren. Ya lo saben, tenemos una cita. Los espero en el siguiente video.